Grabando, 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 tra, 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 muévete, ISO 100, está en un FF2, lo voy a grabar aquí. Dani, ¿cómo lo ves? ¿Muy oscuro? Bien, ¿no? Nosotros oscuros, tú. Ah, es que yo soy negro. Amante de la tranquilidad, aquí está, lo prometido es deuda. Está al revés, ¿no? Les vengo ya mencionando hace tiempo la existencia de este producto. Se los voy a mostrar a ustedes tal cual a mí me lo presentaron y seguramente ustedes se van a quedar con la misma cara con la cual yo me quedé cuando conocí este producto. El nombre es Steel K y la empresa se llama Urban Alps. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente con la caja, parece una caja negra de estas de los aviones. Me acaba de decir aquí una compañerita que ella es azafata, ahí está, se ve un poquitito. Me ha dicho que las cajas negras de los aviones son naranjas. O sea, ¿por qué llama caja negra? Pero bueno. Y es porque esconde o guarda más bien un producto totalmente revolucionario. Aquí está, es un cilindro con una llave impresa en 3D. Único y exclusivo. No existe nada en el mercado que se le parezca. Vamos a ir despiezándolo, no el cilindro, aunque es modular. Vamos a ir mostrando las dos principales características únicas en ese cilindro y las otras que, bueno, que son necesarias, que tienen que cumplir cualquier cilindro de gama alta como es este que entró pisando fuerte. Así es que, amigo, quédate o amiga y observa el video. Bueno, aquí tenemos el cilindro. Se los voy a mostrar bien de cerca, pero les voy a dejar lo más llamativo, lo más importante, lo más interesante, que es la llave para el final, para tenerlos a ustedes ahí en incertidumbre, ¿vale? Este alkey, ahí tiene el nombre. Miren la boca llave, es una boca llave totalmente diferente porque no está en el centro del cilindro, sino que está en la parte superior. Está en la parte superior. Por lo tanto, bueno, aquí ya dejamos entrever algo, que esto no es compatible con todos los escudos, por lo tanto, es un cilindro totalmente exclusivo. Ustedes seguramente no habrán visto algo parecido a esto que estamos viendo ahora mismo. El cilindro, la parte de fuera del rotor, es de un material que el fabricante lo llama superaleación. ¿Esto qué hace? Bueno, esto impide ataques destructivos como puede ser el taladro, la fresa, la extracción. Se lo voy a mostrar con este otro cilindro. Se lo voy a mostrar aquí. Es un cilindro despiezado. Ustedes van a ver, él funciona con unos discos. Aquí tenemos los discos, 14 discos de acero, los que componen el sistema de códigos del cilindro. Ya saben que aquí es donde la llave acciona el mecanismo y con esto ya se acciona la leva y se mueve la cerradura. Con estos discos nosotros nos protegemos también contra ataques tan comunes, el más común, el más usado, el que más es efectivo es a la hora de los ataques, que son el impressioning y también, ¿no? Cómo no, el bumping. Si lo giramos, giramos el cilindro, por aquí ven que tienen una barra antirrotura reforzada. Les he dicho que el material de la lenteja es una superaleación. El fabricante se guarda cuál es este material, material patentado. Nos han dicho que es parecido al titanio. Así que es un excelente, excelente material para fabricar. Este material es usado para la construcción de turbinas de avión. Lo tengo yo aquí en el catálogo. Este material es usado para construcción de satélites, motor reacción y turbinas de gas. Aquí lo tienen. Si ustedes se pasan por nuestro local, le dejamos un catálogo para que ustedes lo puedan analizar definidamente, pero lo vamos a poner en la descripción del producto cuando lo subamos a la tienda online. Hasta aquí, a grandes rasgos, lo que compone el cilindro es modular. La medida mínima que empieza es de 32 milímetros. Este en este caso es un 35-35. Este es un 32-32. 32 es lo mínimo, pero aparte de 32 va de 5 en 5. O sea, 32-35, 32-40, 35-35, 40-40, 32-50 para las puertas acorazadas, pero la parte más pequeña es de 32. Vamos a lo grueso y a lo llamativo de este producto. Aquí está la llave. Como pueden observar, la llave nos pone que es patentada. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está la combinación? Está oculta. Totalmente oculta. Bueno, esta llave es construida en impresión. Esta llave empieza desde el principio y se empieza a copiar desde aquí hasta arriba. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. No existen moldes en bruto para realizar la llave. Se construye llave por llave. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Lo cual esto impide su principal y única característica que es el duplicado de llaves, ya bien sea por máquinas o de duplicado de llaves por medio de las copias 3D. Hacemos aquí un paréntesis. ¿Cómo así que las copias 3D? Se está generalizando cada vez más. Cada vez está más al alcance de las personas, las máquinas que copian cualquier cosa en 3D. Una persona muy especializada con simplemente una foto de una llave cualquiera puede duplicar una llave aunque esta esté patentada. Ha habido noticias y ha habido problemas de muchos robos o de algunos robos que han ocurrido por medio de este método. Con esto, con esto se ha terminado ese problema. ¿Por qué? Van a ver ustedes la estructura de la llave. Aquí la tienen, la llavecita. Esta es la misma llave pero descubierta. Se la ha quitado como quien dice esta capa. Ahí está. Miren, aquí está la combinación. Aquí es donde encajan los códigos de los 14 discos que están dentro de la cerradura. Si nosotros esto le tapamos, podemos tener la total tranquilidad, la total seguridad de que esta llave nadie la ha duplicado ilegalmente o fraudulentamente. Aquí está. Bueno, hago alusión a que esta llave es corta. También viene llave larga porque ya saben que es un cilindro gama alta lo cual es compatible con puertas acorazadas y las puertas acorazadas casi siempre vienen con escudos y hace falta una llave larga. Está totalmente, aquí les muestro el funcionamiento, está totalmente oculta la combinación de la llave dentro de la misma llave. Oculta. Aparte, la llave, ustedes no lo pueden, no se pueden dar cuenta desde allí pero yo se lo digo, al ser titanio, no es exactamente titanio pero es una aleación muy similar al titanio, la llave es muy resistente y muy liviana. O sea, yo aquí la tengo y parece que tuviéramos dos alfileres, una llave de cartón. O sea, no te das cuenta de que tienes llave. Miren qué bonita, vienen en varios colores a elegir. La llave se puede personalizar. Se puede personalizar tanto la empuñadura como la llave. Se le puede poner aquí el nombre, Loizán, Pepito Gutiérrez, Sergio Ramos. Estos son unas llaves que, unos sistemas de seguridad que se están usando mucho en la gente de la farándula, pues por el temor que a esto les surgen de que les puedan duplicar una llave, ha ocurrido algunos robos a futbolistas, etcétera, que parece ser que algunos de ellos fue mediante estos métodos, pues ellos están insistiendo en tener cerraduras o cilindros de esas características. Esto ya ha llegado a España. A nosotros, pues, nos complace, nos alegra podérselas presentar. Van a empezar a ver muchos videos a partir de ahora con este nuevo sistema de protección y de seguridad, el cual les va a gustar. El cilindro no viene en esta cajita. Esto es, si la quieres, la puedes tener. Si quieres tener el cilindro con esta presentación. Pero la presentación de este cilindro es esta cajita. Me imagino que estarán ustedes preguntándose si solamente viene en plata, porque algunos de los cilindros modernos que vienen de Europa solamente vienen en níquel, en plata, en cromado. En este caso es un cromo satinado. No, también viene en dorado. Viene en dorado, pero con el rotor del cilindro en níquel. Ahí lo tienen. ¿Cuántas llaves vienen? Es otra pregunta que ustedes siempre nos suelen hacer. Vienen cinco de serie. Las llaves no se pueden duplicar, así que si ustedes desean más duplicados, se mandan a traer. Y bueno, el tiempo es bastante reducido. En algunos días ustedes ya tienen estos duplicados extras. La verdad es que estamos encantados de tener este cilindro en nuestras manos. Lo vamos a tener en la tienda física, lo vamos a tener en la tienda online. Y van a empezar a verlo ustedes también en nuestras instalaciones para que vean. Bueno, viene con su tarjetita personalizada. Esto ya es normal. Viene una lentejita. No sé si lo han visto. Esto ya les haré otro video. Esta lentejita es compatible con los escudos ACI Fausto, escudos DSEC, y los escudos que nosotros trabajamos en nuestras puertas acorazadas. Entonces, esta lentejita lo que permite, porque como el cilindro tiene la boca llave en la parte superior, si le metemos un cilindro con la boca llave, la ranura en el centro de la cerradura, del escudo, perdón, no vamos a poder accionar. Entonces, este tiene su propia lentejita. Esto lo digo para que lo tengan en cuenta. A la hora de hacer sus pedidos o de solicitarnos la instalación, la lentejita hay que pedirla aparte. Son cilindros premium, pero tengan en cuenta que para poder instalar estos cilindros premium también hace falta tener un escudo protector recomendable premium y para eso hace falta la lentejita. Entonces, la lentejita está a su disposición. Otra cosita a destacar del cilindro es que viene con leva larga y leva corta. Lo más común es la leva larga, pero también hay opción a leva corta. Les voy a presentar más adelante un candado espectacular de la marca, pero para esto yo necesito llegar a 700 likes. El candado más, igual que el cilindro, lo más revolucionario que yo he visto. 700 likes. Perfil suizo. También podemos disponer de perfil suizo. Compártelo. Suscríbete. Dale a me gusta. ¿Qué más, chicas? Nada más. Suscríbete al canal. Ya no saben qué compone un canal de YouTube. Nos reímos. Información, comentarios positivos. Que nos siguen en todos lados. Perfecto. Comenta. ¿Qué tal te ha parecido? A nosotros revolucionarios. Estamos deseando hace mucho tiempo, lo hablamos aquí entre todos, que saliera una marca, se diferenciara de las demás. Aquí ha llegado. Han salido muchas, pero esta, con el tema de la llave, es única en el mercado. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!